¿Sabes lo que es una mujer sensual? Una mujer sensual es aquella que es capaz de estimularle los cinco sentidos a un hombre. En este empujoncito te voy a revelar cómo estimularle su vista, su oído, su gusto, su olfato y su tacto para que puedas convertirte en la mujer más sensual. Número uno, complace su vista. Los hombres son extremadamente visuales, así que ojo con eso de querer andar siempre cómoda y desarreglada. Una mujer sensual siempre anda arregladita y le alimenta la vista a su hombre. Número dos, incita su oído. Habla despacio, vocalizando. Pero, ¿sabías que quienes hablan rápido provocan tensión en otros? Porque eres un hombre alto, guapo, elegante, trabajador, buen padre, sin vicio, un hombre que me quiere, que me ama, que me mima, que me trata como una reina, cariñoso, romántico, espléndido y sobre todo un mega amante. Uff, tranquila. No, no, no. Dile palabras románticas en un tono sexy y dulce. ¿Por qué tú crees que las líneas calientes son tan populares? Número tres, endulza su paladar. La mejor manera de despertar el sentido del gusto de un caballero es con un platillo delicioso. Quiero que sepas que hay mujeres que han conquistado a un hombre con sus habilidades culinarias. Ya lo dice el refrán, el amor entra por la cocina. Número cuatro, despierta su olfato. El aroma de una mujer es un afrodisiaco. Cuando tú usas la fragancia correcta, eres capaz de despertar el instinto sexual de un hombre y hacer que siempre te recuerde por tu delicioso olor. Número cinco, activa su tacto. La suavidad de tu piel es clave a la hora del contacto físico. Siempre usa una crema humectante. Recuerda esto. Con tan solo una caricia, un hombre puede imaginarse una escena erótica contigo. Aprende a activar los cinco sentidos de un hombre y tendrás el arma perfecta para despertar pasiones y tener éxito en el amor. Si te gustó este empujoncito, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y no te olvides de visitar mariamarín.com, donde siempre tengo motivación exclusiva para ti. Una nena, una nena, una nena. María de los Ángeles, Lidera Rodríguez, Muñoz Tirado, Torremazo, Gutiérrez, Pérez, González, García, Fuerte, Jackson. ¡Ojo! Con eso de querer andar, ¿qué pasó? No. 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 No.